Pero ahora hablamos de un tema que les comentábamos antes, ha tenido muchísima polémica desde que se aprobó la medida. El pasado 22 de octubre, con los votos a favor de Ahora Madrid, del Partido Socialista y también de Ciudadanos, se aprobaba esa reforma de las calles de Madrid, de 30 calles que van a pasar de tener referencias franquistas a otros nombres. El voto en contra fue del Partido Popular y, como decimos, esa propuesta ha tenido mucha polémica, han surgido muchas voces en contra, 16.000 firmas a día de hoy se han recogido ya para votar en contra de la medida, también han surgido voces que piden el nombre de las calles, por ejemplo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo va a pedir que se nombren esas calles y así lo ha hecho también, lo ha hecho saber Ciudadanos, precisamente vamos a hablar con Begoña Villacís, que es la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid del Grupo Ciudadanos. Begoña Villacís, ustedes han pedido que esas calles que se van a cambiar, esas 30 calles que tenían referencias franquistas, sean nombradas con las víctimas de los atentados terroristas. Buenos días. Sí, feliz año. Lo primero que le iba a decir es eso, feliz año y feliz año a todos. Bueno, básicamente lo que tuvo lugar en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid del 22 de diciembre fue la aplicación de la memoria histórica, pero no la votación de 30 calles, eso no tuvo lugar. Simplemente en la presentación Ahora Madrid quiso escenificar una serie de nombres que ellos eligieron, pero que en ningún modo estaban siendo aprobados en ese Pleno. En ese Pleno, insisto, no se votó en ningún momento, en ninguna calle concreta, ni siquiera ningún número, simplemente que se aplicase una ley. Bueno, en nuestra opinión eso no hace falta ni que llegue a un Pleno. Es que la ley, hasta donde yo sé, tiene que ser aplicada sí o sí, se vota en el Pleno. No. Esa ley es de rango estatal. De hecho, el PP ha tenido mayoría absoluta para cambiarlo durante todo este tiempo y no lo ha hecho. Por tanto, en tanto en cuanto sea una ley vigente, eso debe ser aprobado. Y esa era nuestra posición. Lo que sí dijimos nosotros en aquel Pleno, nosotros introdujimos una enmienda para que, bueno, para que en la tarea de elegir las calles, cuál sí y cuál no, pues se tuviese en cuenta una serie de criterios para garantizar la pluralidad en esos trabajos, ¿no? Para que no sea una cosa de unos contra una cosa de otros. Para que no sea la división que parece que algunos partidos quieren rescatar. Y, sin embargo, el Partido Socialista, pese a que era una propuesta que apelaba a un criterio, que era el de Tierno Galván, un alcalde socialista, no quiso aceptar, no entendemos por qué, esa enmienda que nosotros presentamos. Bueno, dicho esto, fue aprobada, como sabéis, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, insisto que no se aprobó ninguna calle en concreto. Y nosotros lo que hemos propuesto, ¿sí? Begoña, eso es lo que te iba a preguntar, porque quizás desde fuera se ha visto como que se ha tomado la medida de manera precipitada, no consultar primero cuáles son las calles que hay que cambiar, qué nombres se sustituirían unos por otros, hablando, por supuesto, también de saber a qué referencia se hacía con esas calles, porque ha habido mucha polémica, si se sabía que esa calle tenía connotación franquista, si no, no ha habido precipitación a la hora de aprobar primero la medida, y ahora este debate que se ha generado, asociaciones que piden que las calles se nombren de una manera, de otra... Nosotros, claro, de hecho, nos pareció lo mismo, porque nos pareció una propuesta que era totalmente vacía, no indicaba ningún criterio, no indicaba cómo se iban a hacer las cosas. Por eso nosotros quisimos introducir una enmienda, pues garantizando la pluralidad en ese tipo de proceso. Sí, probablemente sea fruto de la precipitación, probablemente atienda a otras razones, razones electoralistas, otro tipo de razones que realmente, pues ajenas a lo que tienen que ser. Entonces uno piensa, ¿por qué se presenta esto en el Pleno? Si no tiene por qué presentarse, la ley se aplica y ya está. Y yo creo que simplemente, pues estamos jugando a lo mismo de siempre, a hacer bandos y, bueno, y a hacer divisiones. Nosotros hemos propuesto una medida que creo que lejos de dividir a la sociedad madrileña, va destinada justo a lo contrario, a agruparnos, a unirnos en torno a algo que, bueno, todos estamos de acuerdo, ¿no?, que es las víctimas del terrorismo. Creemos que es perfecto que estas personas no caigan en el olvido. Ahora que estamos hablando de memoria, pues hay personas que no podemos devolverles la vida, pero sí podemos hacer algo por ellas, y es que no caigan en el olvido, que Madrid no olvide lo que ha pasado, lo que ha pasado justo en esta ciudad también, pero también por toda España. Como ha habido personas que han perdido sus vidas, pues víctimas de la barbarie, de la sin razón, de algo que no tiene ningún tipo de explicación, que sea el terrorismo. Por eso nosotros queremos honrar a esas personas, pues otorgándoles nombres de calles de Madrid. Y luego, por otro lado, también, Santi, me gustaría que... Meoña, sí, te iba a comentar, hablando antes de esa polémica que ha generado ese cambio de calles, el diario ABC hace unos días publicaba la existencia de un informe interno que hablaba de la posibilidad de que, por ejemplo, la plaza del caudillo, que está en el pardo, pasase a llamarse la plaza de la república. Estaríamos en las mismas, ¿no? Es cambiar de bando, pero al final las connotaciones políticas existirían de nuevo. Por eso nosotros no queremos connotaciones políticas, por eso nosotros hemos atendido un criterio que está destinado a agrupar, a unir. Yo creo que si le preguntamos a los madrileños qué elegirían, si cambiar de bando o que el miedo cambie de bando, simplemente hacer eso, división y frentes, o otorgar ese nombre, esas calles, a víctimas del terrorismo, yo estoy convencida que una gran mayoría de los madrileños votarían a favor de nuestra propuesta. Espero que los otros grupos políticos también sean conscientes de ese apoyo realmente que tendría de la ciudad de Madrid, ese cambio de nombre a estas personas, a estas víctimas, y realmente la propuesta salga adelante. Nosotros esperamos y confiamos en que pueda salir adelante. Y luego, por otro lado, también hay que pensar en los vecinos y en las molestias que van a soportar los vecinos. Nosotros ya en su día, cuando empezó a sacarse el tema, hicimos... ¿10.000 firmas en contra de esta medida? Claro. ¿Por qué? Porque es una medida que causa molestias a los vecinos. Nosotros en su día hicimos un año de informe económico que estimamos el coste para los vecinos y, de alguna manera, para las personas, para lo privado, que iba a suponer el cambio de estas medidas. También para los comercios. Por eso, dentro de nuestra propuesta, nosotros introducimos compensaciones para las molestias que tengan que soportar estos vecinos en general. Pues compensaciones, tanto en el IBI, por ejemplo, como puedan ser facilidades para cambios de DNI y este tipo de cambios. Aún así, volvemos a decir, para nosotros no es una prioridad, si no lo hubiésemos propuesto a nosotros. Pero sí tiene que hacerse que se haga con el mayor consenso y con algo que realmente aúne los apoyos de lo que es todos los madrileños y no solo de unos pocos. Begoña Villacir, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana. Reitero esa felicitación de año. Ojalá Madrid nos dé buenas noticias en este 2016 y estaremos pendientes, por supuesto, de cómo acaba el tema de las calles, en qué se cambian, con qué nombre se cambian.